Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos públicos, bienvenidos queridos ecuatorianos, televidentes, 7 en punto de la noche, estamos listos otra vez aquí en la pantalla de Teleamazonas para poder llegar con todo el entretenimiento, sano, bonito, lindo, alhaja, joya, qué bonitas. Gracias por acompañarnos familia ecuatoriana, estamos listos y hoy aquí en 100 ecuatorianos dicen vamos a rendirle en algo tributo a dos grandes artistas de nuestro querido país, no nos acompañan ellas directamente pero nos acompañan su club de fans, club de fans que están día, mañana, tarde, noche, madrugada suspirando por sus canciones, cantando, obviamente haciendo más reproducciones tanto en YouTube como en Spotify y en cada una de las plataformas digitales donde se escucha su música, llevando siempre no solamente la bandera sino la camiseta, la piel tatuada de estas artistas a quienes nosotros queremos y admiramos un montón. Así que desde ya presentémoslas, por favor, tenemos en el primer enlado a las fanáticas de Marrentón, los marcianos. Bienvenidos. Por participar en este programa bien bacán, tenemos que estar, tratar de afinar, para poder así ganar. ¡Arriba los marcianos! ¡Vamos, marcianos! Marrentón, más conocida en el mundo musical como Mar, ella es María del Mar Rendón, nuestra querida música, tiene varias distinciones, tiene dos premios Charles Ecuador, tiene dos premios discos rojos, tiene Master Music, tiene dos, uff, tiene premios por montonas partes, y por supuesto tiene a su grupo aquí que las representa, el día de hoy ellos son los marcianos. Pero por el otro lado tenemos, por favor, yo sé que ya lo pensaste, bienvenido, de mañana a la Peralta, el grupo Power Tara Baby, bienvenidas. ¿Quiénes somos? ¡Boder! ¡Tara Baby! Bueno, Dayanara Peralta, ya la conocen todos ustedes, la conoce todo el Ecuador, es cantante, ha sido modelo también, influencer, es actriz, es una grande Dayanara Peralta, ha recorrido varios países, su música ha llegado a todos los lugares imaginables y por supuesto tiene un gran público que la sigue en todas partes. Ya conocemos mucho a Dayanara y por supuesto de la historia que tiene y de la gran trayectoria, todavía no ha venido a este programa, pero sí se le ocurrió irse, así en Bolivia nos dicen, ¿pueden creer eso? Decidió irse a otro país, nos vino a visitar primero a nosotros, igual la queremos un montón y las puertas siempre están abiertas para que nos venga a acompañar, así para que venga ella, venga Jonathan, todo su equipo pueden venir a jugar, porque acá son bien recibidos, lo mismo para Mar Rendón y para todos los artistas ecuatorianos, saben que los adoramos con el corazón y somos los primeros fans, los primeros que hablamos de las cosas que se hacen en el país. Así que querido público, ustedes van a jugar con nosotros, así como estos equipos y arrancamos con capitanes a jugar esta primera ronda simple, vamos. Joao y Arnold, bienvenidos chicos, jugamos con ustedes. Eres un marciano. Ya sabes. Se saludan por favor chicos, comentan. Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Pueden venir por acá? ¿Por qué están tan cerca? ¿Se quieren quedar así todo el programa? No, pongan eso, cada uno en su lugar. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Muy bien. Joao, ¿cuánto tiempo profesando este amor por Mar Rendón? Dos años. ¿Dos años ya? Dos años. ¿Y has tenido la oportunidad de conocerla? Sí, totalmente. Una vez incluso una anécdota loca, estábamos haciendo una campaña flyer y ella apareció ahí. Todo bien, pero sácate eso porque no te puedo ver los ojos. Listo. Estoy volviendo loca ya, un ratito nomás, ya te lo vuelves a poner, Horcín, cuéntame. Sí. No mentiras, póntelo. No mentiras. Sí, estábamos haciendo una campaña flyer y ella pues apareció ahí, estuvo con nosotros, nos regaló fotos, nos regaló videos para el team, así que pues espectacular, ella es una gran persona. Está bien, es divina, es divina ella. Póngase nomás las capas. Por el otro lado, Arnold. Arnold. Arnold, ¿el de los dibujos animados o el de los...? ¿A cuál Arnold le atina más a usted? El de dibujo animado. ¿El de dibujo animado? El de Xochenegr no llegó ni a los talones. No llega ni al tobillo. Oye, escúchame, ¿cuánto tiempo es fan de Dayanara? Cinco ricos años. Cinco ricos años. Eres un Dada Baby. Dada Baby. Tengo la sangre naranja. Ah, pero sé que te iba a decir que tienes tatuajes. No, no, no. Pero dentro de poco tú eres... Pero sí pienso cambiarme el nombre a Dayanaro. ¿Te vas a cambiar el nombre? ¿Te vas a poner Dayanaro? Dayanaro, claro. Lindo, ¿ah? Arnold Dayanaro, sobre todo con Vina. Bueno, me encanta que sean fans de un artista ecuatoriano primero porque nosotros tenemos que amar lo nuestro y tenemos que arrancar por ahí siempre. Está bien todo lo que pasa en el mundo, pero también tenemos que tener una parte de nuestro corazoncito dedicada para los de acá. No solamente con estas chicas que son talentosas, sino con tantos artistas que tratan de salir, pero la gente dice, pero es que no suenan como en otro país. Lo que pasa es que en otros países es mucho más fácil, ¿ah? Y por la cantidad de seguidores es mucho más fácil que la música se viralice y, por supuesto, genere más réditos. Acá todo es más difícil en Ecuador. Así que, ¿podemos darle un chance? Hagámoslo. La música ecuatoriana está tratando de salir hacia todo el mundo, pero tiene que arrancar por Ecuador siempre. Así que, vamos a meterle. Y vamos a ver qué tal ecuatorianos están. ¿Estás nervioso tú? Claro, es que yo vengo a ganar. ¿Vienes a ganar? Estoy nervioso también. ¿Estás nervioso, pero vengo a ganar? Vamos a ver cómo le va a ser los bienvenidos. Tengo seis respuestas populares. Las ponemos en tablero, por favor. Y justamente esta canción dice así. Por eso le preguntamos a 100 ecuatorianos. Después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Llorándole. ¿Cómo? Llorándole. ¿Llorándole? ¡Perdad! ¡No me dejes! ¡No me dejes! He llorado mucho, la verdad. ¿Has llorado mucho? Sí, mucho. ¿Cuántas parejas has tenido? Una. Pero he llorado mucho. Pero es tóxica esta pareja, entonces. Es que ella me ha hecho llorar mucho. ¿Te ha hecho llorar? ¿Por qué no la dejas? Es que hay que pedirle a Dayanara que haga una canción para dejarla a la novia. Es que la que me hizo llorar fue Dayanara. ¿Cómo? O sea, que tú estás diciendo aquí en Televisión Nacional que tuviste un amorío con Dayanara. Sí. ¿Cómo le dijo a Jonathan? O sea, ¿Jonathan y yo? ¿Qué mejor yo, pues? El colorcito, color humilde. El colorcito. Claro. Está bien, vamos a ver. Dice llorar. Ecuatoriano, vamos a verlo. Llorándole, no. Nunca se va a arreglar llorando. Tiene que buscar otra solución. Joao, después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Con una carta. Con una carta. Vamos a ver, con una carta, ecuatorianos. Con una carta tampoco se quedan ahí. Vamos a jugar en este momento con Joel. Joel, después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con una pareja? La llamo. Claro, pero si no, ¿cómo? No, no, telepáticamente tampoco. Tengo que llamarla primero. Vamos por pasos, llamándola. Vamos, está llamando. Vamos a ver con... ¡Va a vueltar a Baby! No puede ir para allá. Está nervioso, Capitán. Presiénteme a su equipo, por favor. Joel, él es un gran amigo, un gran fan de Dayanara. Está Mariví, que es otra gran fan de Dayanara, que ha llorado también por Dayanara. Y la presidenta... ¿También ha llorado por Dayanara? Sí. Todo es muy llorado. Esa mujer no hace llorar. Y la vicepresidenta del club de fans de Dayanara, Poder Ardababy, más de cinco años, Nia Figueroa. Muy bien, felicitaciones. Entonces tenemos... Integrante, ¿ustedes algo para la directiva? André Pan. Pan. ¿Usted qué es? Vicepresidenta, tesorera... Pan. Pan. Y usted es la vicepresidenta. No, la presidenta. Perdón, perdón, señora presidenta. ¿Quién es la presidenta? Él es el vicepresidente. Ah, él es vicepresidente. Pero le pregunté y me dijo, no, solo fan. Yo no dije eso. Uy, ya me he mintido. Ya me he dicho hasta mentiros. Entonces eres vicepresidente. Vicepresidente, humildemente. Humildemente. 21 añitos. 21 añitos y ya usted ahí puede poner en su currículum. Soy vicepresidente. Vicepresidente, está bien. Chicos, me encanta, me encanta que sean fans de Dayanara. Vamos a ver cómo les va con estas respuestas. Que no tiene mucho que ver con todo, pero sí tiene que ver con algo. Después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja, Marivín? Un detalle. Con un detalle. O cualquier cosita para las colas. Ya está. Entonces peleé conmigo. Vamos a ver, ecuatorianos, con un detalle. Vamos. Bien. Sí, regalar un detalle, bien. Después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja, Estefanía? Le pido perdón. Le pido perdón. Asumiste ya que es tu culpa. Ay, qué mal. Está bien, le pide perdón, ecuatorianos. Le pide perdón. Le pide perdón está. Ya tenemos a dos más populares. Continuamos. Después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Con comida. Comida. Le regalas comida. La comida es el éxito. ¿Cómo sería de diferente el mundo si después de una... fácil le regalas un platito de comida? Un cebollado. Ah, un encebollado. Ceviche. ¿Qué año? Un bollo. Pero aquí en Ecuador tenemos la solución, pero nos encanta ir a la toxicidad. Un plato de comida, ecuatorianos. Vamos. Que sea grande por lo menos el plato, ¿verdad? Completito. Para muchos el amor entra por acá. La arriba. A alguno se le queda aquí, hasta crece, y después sale después de nueve meses un hijo. Joel, después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? La busco. ¿La qué? La busco. Habla claro, por favor, que entendí otra cosa. La busco. La busco. Yo entendí la abuso. Yo, ¿qué? Por favor. La busco, ecuatorianos. Claro, puede ser que se le escondió, ¿no? Está huyendo de usted. Mariví, después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Una canción, le dedico una canción. Una canción, y tiene que ser de Dañanara. Sí. ¿Qué canción le dedicarías? La que le dedicó a Jonathan. No me acuerdo el nombre de la canción. La que le dedicó a Jonathan. Vamos a tener que googlear todo el cuadro en este momento buscando para... Adictivo. ¿Cuál? Adictivo. Adictivo. Eres adictivo, mi amor. Te probé una vez y no te puedo dejar. Vamos a ver, le dedico una canción, ecuatorianos. Eso estuvo súper quinceañero, lindo. Ah, me encantó, porque solo en esa época se dedican canciones. Ya de grande le dedicas una canción. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? No te recomiendo dedicar canciones más de grandes. Se están preparando los marcianos a ver si tienen una mejor respuesta, pero no nos dejemos. Vamos. Después de una pelea... Estefanía, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? La llevo a pasear. La llevo a pasear. Venga, mijito, vamos a caminar un poquito por aquí al parque. Vale, una. Está bien, lo llevo a pasear. Vamos, 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 vamos. Está. Jugamos por el otro lado con marcianos. Vamos, vamos. Vamos, marcianos, marcianos, vamos. ¿Todo bien en casa? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Excelente. ¿Tus antenitas de vinil no detectan la presencia del punto ganador? Sí. Vamos a ver. Kevin, después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Yo creería que una noche de pasión. O una noche de pasión. Claro. ¡Harto cuerpeo! Yo creería que es lo más lógico. Estefanía, después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Una invitación a un viaje. Le invita a viajar. Viajar. Mi amor, yo sé que estás enojado, pero vamos a un viaje. Ahí ya se te pasa. Ahí es todo, pues ahí va todo. Ahí va todo incluido. Humberpeo, reconciliación, todo. Está bien. Melanie. Le escribo una cartita. Pero déjeme hacerle la pregunta, ¿puedo? Le escribo una cartita. Le escribo una... El único problema de esa carta es que ya la escribió otra persona y no la perdonaron. Ya la mandaron y no sirvió. El correo estaba mal. Así que nos quedamos con... Tenemos una noche de pasión. Una noche de copas, una noche loca. Tenemos un viaje que incluye todo lo anterior dicho. Joao, ¿tienes una respuesta mejor? Sí. En este caso creo que me voy a quedar con la respuesta de Kevin. Una noche de pasión. Una noche de pasión. Esté brava o no, noche de pasión arregla todo. Arregla. ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pero me parece que el orden progresivo debería ser claro. Primero hablar, pedir perdón. Después te invito a comer. Le regalo un detallito y ahí viene el detallazo. Lindo. Vamos a ver, ecuatorianos. Después de una pelea, ¿cómo te reconcilias con tu pareja? Dice, con una noche de pasión. ¿La tenemos? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Yo quería ser un poco más tranquilo y sutil, digamos, por el horario, pero sexo me pone. ¡Sexo! ¡Es más suave! Muy bien, pero lo tienen, señores. Han ganado el puntaje y vamos a ver qué más dijeron los ecuatorianos. Después de una pelea, ¿cómo te reconcilias? Número 6. Con muchos mimos y cariño. Bien, bien jugado. Chicos, no estamos sumando ahora, pero tranquilidad, porque nos quedan muchas preguntas por hacer. Así que vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con más de Cien Ecuatorianos Dicen. Ya venimos. Bueno, bueno, muy bien. Seguimos acá en Cien Ecuatorianos Dicen. Hoy rindiéndole un pequeñito tributo a nuestras grandes artistas Mar Rendón y Dayanaro Peralta. No están aquí, están su club de fans. Así que vamos a seguir jugando con ellos y se nos viene la segunda Rota Simple en este momento con Mariví y Estefanía. Bienvenidas. Hola. Ay, está bien por esa canción. Él le puso la canción de... Tenía ahí en cámara de venda. Mariví. Sí, Mariví. ¿De dónde es usted? De... Guayaquil. De Durá, o sea, de aquí de Guayaquil me refiero. Ah, yo pensé que venía de Manaví. Por eso le habían puesto de Mariví. No. Mi mamá es de Manaví. ¿Su mamá es de Manaví? Sí. Lo tenemos. De Mariví, con su capital. Yo sabía que tenía que venir, algo tenía que venir de Manaví, si no, ese nombre no existe. ¿Ah? Sí. Si no nació en Manaví, no existe. Así que bien. ¿De qué parte de Manaví es tu mamá? Eh... No me acuerdo, bebé. No se acuerda de las canciones de Dayanara, no sabe de dónde viene la mamá, no sabe qué hace aquí. Vamos a jugar. ¿Estás lista para responder? Sí. Vamos. Una mano adelante, por favor. La otra atrás. Segunda ronda simple. Tiene seis respuestas populares. Pongamos otra cancioncita. Hoy he pedido mi bolsera. Por eso le preguntamos a 100 ecuatorianos, y esto está interesante. ¿Qué nos puede faltar en una despedida de soltería? Ay, Estefanía, ¿cuántas has tenido? Strippers. 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 Gracias a Dios, no es la más popular. Mariví. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería? Alcohol. Alcohol. Claro, por si alguien se lastima, que le pongan alcohol. Alcohol. Adiós. Eso es lo más importante. Juego nuevamente con Power Data, baby. Muy bien, vamos a jugar con Estefanía. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería? La música. Música, claro. ¿Y música de quién? De Dayanara. ¡Oh, Dios mío, amor! Música. Ya, no está. Si hay licor y hay strippers, no necesitan nada más los ecuatorianos. Está bien. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería? Arnold. Comida. Comida. Muy bien. Vamos a ver, comida. Comida está. Comida. Oigan, pero ¿a qué fiesta de despedida? ¿A qué fiesta de despedida? ¿A qué despedida de soltera va la gente? Que no hay música, pero hay comida. Claro. ¿Por qué sirven? O sea, mañana me caso, aquí tenés su arroz con pollo. Claro, nada que ver. Bueno, está bien. Vamos a ver, Joel. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería? Los amigos. Obvio. Obvio, los amigos. Si no, no hay despedida de soltero. Amigos. Vamos a ver. Bien. Convidados, amigos, correcto. Vamos, Ariel. Nuevamente contigo. Mariby, con su capital. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería? Bocaditos. Ah, bien. Pero una cosa es la comida. La cosa es el bocadito. Sí. El bocadito es chiquito. La comida es grandota. Ajá. Está bien. Vamos a ver, ecuatorianos, bocaditos. No, a ver, disculpen. Esto no es matinee. Aquí vinimos a una despedida de soltera. Por favor, con todas. Mariano se prepara para ver si roba un puntaje. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería, Estefanía? Está leyendo la letra en su mente, dice. A ver, ¿qué más dice la canción de Dayanara? Fin de semana. ¡Dile! ¡Ay, no! Es que ya me tocó. Queremos strike. Tres segundos es el tiempo máximo para que me puedan dar una respuesta. Muy bien. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería, Kevin? Me iría por un iClub. Creería yo que es lo más... ¿Te van a expulsar de ese club de fans? Por favor. Recomponte. ¿Qué cosa nos puede faltar en una despedida de soltería, Estefanía? Definitivamente la novia. La novia. La que se va a casar. Claro, ¿no? En la niña. ¿Qué nos puede faltar en una despedida de soltera? Los juegos. Juegos. Juegos, novia y nightclub. Lo hago. Tienes que elegir una respuesta. ¿Con cuál quieres quedarte? Voy a elegir esta vez la de Estefanía. La de la novia. La novia. No puede faltar. ¿Y si es una despedida de soltero? El novio. Pero dijiste la novia. Ah, ok. Bueno, sería... No, ya te fregaste. La novia. Seguro, seguro. Vamos a ver. Vamos, vamos. Si está, si está, si está. Le preguntamos a 100 ecuatorianos que no puede faltar en una despedida de soltera y nos dijeron licor, stripper, invitados y comida. La novia, el novio. Ecuatorianos. El novio, la novia está y se quedan ustedes con ese puntaje, señores. Muy bien. Ahí todavía nos sumamos con Power Data Baby. Vamos a ver qué nos dijeron en la número 5. Ecuatorianos. Los juegos también la tenían, así que por doble razón han ganado el puntaje y tenemos hasta el momento 181 y 0 todavía. Tranquilidad que regresamos a la pausa y vamos a jugar. Ronda doble, veamos cómo les va. Ya venimos. Muy bien. Invitamos a toda la gente de este país, de los países vecinos, de cualquier país del mundo, que quieran dejarnos un mensaje, por favor, en este momento, háganlo a través de redes sociales. Pero si estás dentro del país y quieres ser parte de nuestro público, únicamente descarga este código QR que aparece aquí en la parte de abajo y automáticamente podrás venir y ser parte de nuestro programa. Y de la misma manera, si quieres inscribirte y jugar con tu grupo de amigos, familiares, acá en 100 ecuatorianos dicen, ¿ah? O con el club de fans de otros artistas. Me encantaría ver a los fans de Audi, de Gerardo, de Contravía, de Tercer Mundo, de Cruxencarnac. ¿Eh? Galadino, de tranzas, de todos, absolutamente de todos. De todos y cada uno de los artistas ecuatorianos. Me encantan todos. Vamos a jugar en este momento, señores. Ronda doble. Vamos a jugar. Kevin y Estefanía están conmigo ahora. Escúcheme, si uno es fan, por ejemplo, tú eres de los marcianos. ¿Puede ser fan también de los Power Data Baby? Claro, ¿por qué no? Ah, no es exclusivo. Exacto. ¿A ti también te gusta mucho la música de Mar Rendón? Sí. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, está bien. Disculpe, ¿no tenemos una banquita? Está un poco chica. A ver, ¿sí llega? Sí, sí. Uy, es que mira, casi no llega. ¿Me tira? Ah, ya, sí. Haciendo su perela. Me hizo trampa. Bueno, respuesta. De una, re. ¿No? Ya no hay pregunta. Vamos a jugar. ¡Fuegan! Venga, tráigalo, tráigalo, por favor. Aquí todo tenemos en este programa, señores. Muchas gracias por pensar en mí. Gracias. Y no es para ser motivo de bullying, ¿no? Es para que te sientas más cómoda. Gracias. Vamos a jugar y tiene seis respuestas populares. Esta pregunta le pedimos a 100 ecuatorianos que completen la siguiente frase. En el aula, ya saben, ¿no? En el aula, en el colegio, esa época donde teníamos compañeros de todo un poco, era muy variado y diverso el equipo. Así que, en el aula, nunca falta un compañero que es... Ah, una vez, no más, tranquila. La pusimos más alta y comenzó. El más estudioso. No podía faltar el más estudioso, ecuatorianos. Todavía no es la más popular. Tienes chance, Kevin. En el aula, nunca falta un compañero que es... El relajoso. El relajoso, la contraparte. Vamos a ver. El cargoso, relajoso. Jugamos con los marcianos. Vaya con cuidado. Gracias. Bien, bien. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Presénteme a este club de fans, por favor. Sí, pues bueno. Esta es la marciana Melanie. Marciana Melanie. La marciana Stephanie. Y el marciano Kevin. Muy bien, chicos. Todos fans del grupo de Marrentón. Me encanta esto. Gracias. Sigan apoyándola siempre, por favor. Es divina. Vamos a ver. En el aula, vamos a jugar contigo, capitán. En el aula, nunca falta un compañero que es... El más vago. El más vago, por supuesto. También tenemos el más vago. Ecuatorianos. El más vago. Vamos, 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 vamos. ¿Era usted acaso el más vago? Ah. ¿Era el más vago? Miti, miti. Estaba en la mitad. En el aula, nunca falta un compañero que es... El deportista. El deportista, el que todas las chicas... Ay, mírale el cuerpo. Me quita la espalda. Ecuatorianos, el más deportista. No, no estaba. Vamos, vamos, vamos. En ese colegio no había deportistas. En el aula, nunca falta un compañero que es... Más conversón. El más conversón, el más parlanchín, ecuatorianos. Segundo strike. Ay, ay, ay. Se reúnen para guardar a... ¡Dara! Kevin, atención. En el aula nunca falta un compañero. ¿Qué es? El fuguero. El que le encanta hacerse la pava. El fuguero. Claro que sí. ¿Todo bien con los adjetivos? Sí, sí, sí. Así es. Fuguero. Que se fuga. Sí, yo entiendo, pero... Que se escapa. Pero fuguero, esa palabra. Dios mío, ¿dónde te la inventaste? Sí, 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 sí. El que más se fugaba. Sí, 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 sí. No estaba. El escapista. ¿Era el fuguero? Ok, chicos, ya no pueden hablar más. Vamos a ver. Estefanía, para robar puntaje. En el aula nunca falta un compañero que es... El que copia. El más copión. Mariví. El más engreído de la profesora. ¿El que qué? El más engreído. Engreído, o sea, logo. El engreído. El más engreído. El más copión. El favorito. Joel, en el aula nunca falta un compañero que es... El que siempre falta. El que siempre falta. Arnold, ¿tienes una respuesta mejor? ¿Te quedas con la de tu equipo? El hijo. Claro. ¿Y tú quieres una de ellos o una mejor? El que siempre falta. El que siempre falta. Ese era yo. Ese eras tú. ¿Y graduaste? Sí, con las últimas, pero aquí estoy. Pero aquí estás. Y vicepresidente. Y el 100 ecuatoriano. Mi amor. Muy bien. En el aula nunca falta un compañero que es... Vamos a ver. Cargoso, estudioso, vago. ¿El que más falta? ¿La tenemos? El que siempre falta, señores. Lo tenemos. Se recuperan. Power Dark Baby tiene 116 puntos versus los 181 que tiene el grupo de Mar Rendón. Está medio empatando la cosa. Vamos a ver qué más nos dijeron los ecuatorianos. Teníamos dos más. La menos y la más popular. Número 6. También tenemos el dormilón. Y tenemos el número uno. En mi colegio se le llamaba Fofi, al que más dormía. ¿Y el número uno? El más divertido. Ese era yo. No, mentira. Nunca fui el más divertido. Y el más cargoso. Ni el más estudioso. La verdad que pasé desapercibido, creo, en mi etapa del colegio. Qué pena, es triste. Pero bueno, igual la disfruten. Señores, 181 a 116. Medio empate. Se muere la cosa. Así que vamos a jugar ronda triple. Al volver de la pausa, y sabremos quién gana. Ya venimos. Muy bien, estamos de regreso en el programa. Un breve resumen de lo que hemos tenido. Estamos jugando hoy día con los clubes de fans. Tanto de Mar Rendón como de Dayanara Perralta. Tenemos por un lado a los marcianos, que tienen 181 puntos. Tenemos por el otro lado a los Power Data Baby. Y ahora tenemos que jugar la última ronda triple para saber quién va a ganar este juego. Así que sin más, señores, jugamos en este momento. Ronda triple, jugamos con Capitanes. ¿Lo quería saludar otra vez? De nuevo. Mucho gusto. Mucho gusto otra vez. Ok, chicos, vamos a ver. El que gana en esta ronda pasa a dinero rápido, así que estarán jugando por más de 1.500 dólares. No me llores todavía. Vamos, paso a paso. Lo más importante es que jueguen con el corazón. Hagan de cuenta que el que gana conoce en este momento o la ve nuevamente a su artista, le canta a ella directamente a usted una canción. Hágalo con esa paso. Cinco respuestas populares en tablero. Aunque más de una vez terminemos usando palabras extranjeras para sentirnos más cool, siempre en el español tenemos palabras para hablar de una misma cosa. Por eso le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Con qué otra palabra puedes referirte a tu casa? La caleta. La caleta. Ecuatorianos. La caleta, segunda más popular. Vamos a ver, Joao. ¿Con qué otra palabra puedes referirte a tu casa? La home. La... la home. Ay, ¿a dónde te va? A mi home. Vamos a ver, a mi home. A mi home. ¿Qué dices a mi home? ¿Dónde estaba mi home? Jugamos con Power Tata Baby. Muy bien, Joel, vamos a ver cómo te va. ¿Con qué otra palabra puedes referirte a tu casa? A mi... A mi cueva. Eche el Batman, el man, aquí. Vamos a ver. A mi cueva. ¡Ah, qué cueva! ¿Con qué otra palabra puedes referirte? Pero esto es real, ¿ah? Esto es real, Marivy. ¿Con qué palabra puedes referirte también a tu casa? Mi house. A mi house. Ok, a mi house. Vamos a ver. A mi house. ¡Ay, con J! A mi house. Ok. Vamos a ver, Tefa. ¿Con qué otra palabra puedes referirte a tu casa? Me voy a mi casita. Casita podría decirse. Casita. Esto puede decirle como quiera. Si es su casa, dígale. Aparte, si usted es chiquita, tiene una casita. Tiene una casita. Vamos a ver, ecuatorianos. Casita. Ahí está, segundo strike. Marcianos. Arnold. ¿De qué otra manera puedes referirte a tu casa? Mi hogar. Hogar. Mandó en el corazón. Mandó en el corazón. Quiero comprarle un hogar a mi mamita. A mi hija. Esto es por mí. Vamos a ver. A mi hogar. Ecuatorianos. Hogar. Era más popular. Bien, correcto. Vamos a ver, Joel. Sonría un poco. Este momento de allanar está viendo y dice, ¿qué le pasa a Joel que está triste? No me haga que lo pase a hacer cantar y bailar. O si quiere. Vamos. ¿Con qué otra palabra puedes referirte a tu casa? Mi familia. Mi casa es mi familia. Ay, se me quedaron las llaves en mi familia. Ya vengo. Así dices tú. Vamos a ver. Mi familia. Mi casa es mi familia. No importa que estemos en la calle. Estoy con mi familia. Estoy en mi casa. Los marcianos. Chicos, para robar. ¿Con qué otra palabra puedes referirte a tu casa, Kevin? Mi mansión. ¡Ay! A mi lugar seguro. A mi lugar seguro. Muy bien. No sabía que pagaba tan bien ser pan. Melanie, ¿con qué otra palabra puedes referirte a tu casa? Me voy a Michosa. A mi cueva, Michosa. ¿Dónde viven ustedes, chicos? Habla en serio. Tengo mansión, lugar seguro y chosa. ¿Tienes una respuesta mejor que espero que la tengas, Joao? ¿O te quieres quedar con una de ellos? Me quiero quedar con la de Melanie. Mi hogar seguro. Mi lugar seguro. Michosa. Es Michosa. Ah, la de Melanie. Sí. Ella dijo, es la chosa. Michosa. ¿A dónde te vas? A Michosa. Michosa. ¿Así dices tú? Sí, así. ¿Así dicen ustedes, ecuatorianos? ¿Usted dice así, querida ama de casa, señor? Joven estudiante, emprendedor. Usted le dice, ya vengo, ya me voy a la choza. ¿Sí? Mi hogar, mi caleta, mi house. ¿Cómo le dice a ustedes, público? Mi mansión. House. Mi penthouse. Yo creo que house podría ser, ¿ah? O caleta también. Caleta pega muy bien. Bueno, es muy ecuatoriano. Vamos a ver. Sin embargo, nos dice, me quedo en Michosa. Mi finca, mi quinta, mi yunta, mi yacta. Vamos a ver, ecuatorianos. Mi choza. ¿Qué? No lo puedo creer. Hay gente que le dice choza a la casa. Lo han ganado los marcianos. Teníamos una más. Veamos cuál era, por favor. Ah, bueno, mi domicilio era como que sí. Es más formal. Sí, creo, la forma de decirlo. 448 puntos han quedado para los marcianos. Ustedes se quedaron con 116. Gracias por venir, chicos. No nos alcanzaron. Se llevan 200 dólares. No se van con las manos vacías. Gracias por venir a jugar. Regálenle un abrazo, por favor, Arnold. Al vicepresidente. Vice, la ganara. Estamos esperando en el programa. Han venido tus chicos. Hay que darles confort. Así que ahora le tienes que mandar un regalito a ellos. ¿Está bien? Le mandamos un beso. Jugamos con los fans de Mar Rendón. Hasta el momento, chicos. Tienen 500 dólares. 500. Pero podrían tener 2.000. Imagínense cuántas cosas de Mar Rendón podemos comprarnos con 2.000 dólares. Cuántas camisetas. Cuántas veces pueden ir al mar. Al volver de la pausa, sabremos si pueden duplicar. No, ¿qué es duplicar? Cuatriplicar su dinero. Tienen 500 y pueden llegar a 2.000. Vamos a ver si lo hacen los marcianos. Ya venimos. De regreso en Cieno Ecuatoriano nos dicen para jugar la segunda fase del programa que se llama Dinero Rápido. Y para eso ya han ganado los fans de nuestra querida Mar Rendón. Así que, Capitán, ¿con quién vamos a jugar? Vamos a ir. Voy a seleccionar a Kevin y yo. Muy bien. Acompáñenme, por favor. ¡Vamos! Le damos un aplauso. De la misma manera, ¿con quién empezamos? Yo voy a empezar. Muy bien. Entonces, tú nos acompañas a la cabina musical. Te pones acá en la X y escucha bien lo que te voy a decir. Ok. Teré cinco preguntas, para lo cual me darás cinco respuestas. Si no sabes una, por supuesto, me dices paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta. Muy bien. Si no me entiendes o no me escuchas, puedes pedir que te repita la pregunta. Ok. ¿Está bien? Necesitamos completar 200 puntos, dando las respuestas más populares. Así que, a esmerarse un poquito. Viendo siempre al frente. Kevin ya se encuentra en nuestra cabina musical. Muy bien. Así que, empecemos. Tiempo en pantalla. ¿Qué palabra usarías para describir al mar? Océano. ¿Qué le pones al sánduche para que quede rico? Mantequilla. Mencione una saga de películas famosas. Harry Potter. ¿Qué necesitas para acampar? Paso. ¿Qué piden en el avión antes de despegar? Equipaje. ¿Qué necesitas para acampar? Ay, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Y ahí venían todas las preguntas de Mar. Toditas estas delites sabías. Pero bueno, mismo. Vamos a ver qué dijeron los ecuatorianos. Revisemos tablero. Muy bien. Vamos a revisar tablero, por favor. ¿Qué palabra usarías para describir al mar? ¿Qué nos dijiste? Océano. Habla serio. Vamos a ver cuántos ecuatorianos coincidieron. Uno. No es una descripción, precisamente. Es un sinónimo en tal caso. Es otra forma de llamarlo. ¿Qué le pones al sánduche para que quede rico? ¿Dijiste? Mantequilla. ¿Cuál es tu sánduche favorito? De atún. ¿De atún con mantequilla? Al que le ponga mantequilla. Sánduche de mortadella con mantequilla. Muy bien. Vamos a ver cuántos ecuatorianos coinciden. Cinco. Menciono en la saga de películas famosas. Nos dijiste Harry Potter. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Treinta y nueve. Bien. ¿Qué necesitas para acampar? Feverett ni siquiera dijo... Ah, es que no dijo nada. Dije paso, eh. A ver, ¿por qué no pusieron paso? Vamos a ver. Claro, porque puede ser que necesite un paso... Perdón, paso para poder acampar. Claro, también. Podría haber, sí. Vamos a ver. ¿Qué piden en el avión antes de despegar? ¿Qué nos dijiste? Equipaje. Disculpe, vamos a despegar. ¿Me regalas tu equipaje? Vamos a ver qué nos dijo la encuesta sobre esta pregunta. Cero. Seguramente no es lo que te piden antes de despegar. Pueden pedirte, tal caso, que guardes el equipaje, qué sé yo. Tantas otras cosas. Tenemos 45 puntos, estamos algo distantes, pero vamos a ver cómo nos va en el resto del juego. ¿Está bien? Listo. Vamos. Nos juntamos al equipo. Vamos, vamos, vamos. Kevin, bienvenido. ¿Está buena la música? Uy, demasiado dura, pero bonita. Todo el repertorio de Marrentón. Ah, bien, iba a decir. El colmo sería que le pongan algo diferente. Escúchame, 155 puntos son los que necesitamos ahora para poder ganar 2.500 dólares. 155. Estamos un poquito altos, pero vamos a confiar en que puedas darnos buenas respuestas. ¿Está bien? Perfecto. Te voy a hacer cinco preguntas en 25 segundos. Si no sabes una respuesta, me dices paso. Si tenemos tiempo al final, te la repito. ¿Está bien? Si me das una respuesta repetida, sonará. Me tendrás que dar otra. ¿Está bien? Sí. Viendo siempre al frente todo el éxito del mundo, querido amigo. Tiempo en pantalla. ¿Qué palabra usarías para describir al mar? Océano. Paso. ¿Qué le pones al sándwich para que quede rico? Mayonesa. Menciona una saga de películas famosas. Crepúsculo. ¿Qué necesitas para acampar? Una carpa. ¿Qué piden en el avión antes de despegar? El ticket. ¿Qué palabra usarías para describir al mar? Brazo de mar. Grande. Me dijiste. Me lo quiero, me lo quiero. En ese inmenso brazo de mar grande que nos acobija en esta tarde. ¿Es así como lo describirías? Claro. Poético eres. Algo poético. Vamos a ver qué nos dijeron los ecuatorianos. Revisemos tablero. Muy bien, tablero, por favor. Vamos con toda. Vamos. Vamos. Me tal le ganas. Me tal le ganas. Mar nos está viendo en este momento. Mándale un beso ahí a Mar. Mar, te amo. I love you. No sabía cómo describirte, Mar. Vamos a ver. ¿Qué palabra usarías para describir al mar? Podías decir talentosa. Pero nos dijiste. Brazo de mar gigante. Vamos a ver. ¿Qué nos dijo la encuesta? Vamos. Profundo, azul, grande, misterioso, frío. Tantas cosas que podíamos decir sobre el mar, pero está bien. ¿Qué le pones al sánduche para que quede rico? Tú dijiste. Mayonesa. Mayonesa. Qué rico un sánduche de huevo con mayonesa. Depende. Puede ser algo exótico. Sí. ¿Qué nos dijo la encuesta? 27. Él es la más popular, ¿sabe? Bien, bien jugado. Menciona una saga de películas famosas. Nos dijiste. ¡Grupús Colomida! ¿Lloraste al final? Uy, de ley, claro. Me llegó. Yo también. In Drácula. ¡Gracias! Ya, está bien. Ok. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Es nuestra época. Oh, claro. 22. Muy bien. Allá. Crepúsculo, el señor de los aliños y Harry Potter, ¿ah? Las tres más populares. Muy bien. ¿Qué necesitas para acampar? Tú nos dijiste. Una carpa. Véngale. Dice que no necesita nada para acampar. El man se cree vaquero, entonces me dice nada. Pero nada para acampar. El tipo nómada. Carpa, ñaño, carpa. Vamos a ver. ¿Qué nos dijo la encuesta? 37. Bien. ¡Oh! 131. Era la más popular también. Nos has dado grandes respuestas, excepto brazo de mar. Fuera de eso, bien jugado. Nos hacen falta en este momento 69 puntos. ¿Qué piden en el avión antes de despegar? Están a punto de despegar y a la azafata hizo lo suyo. Y le dice a usted, caballero, deme su... Tiquete. ¿Su ticket? ¿En el avión? No, pues antes de despegar. Que se ajuste el cinturón. El cinturón, claro. Que ponga el celular en modo avión. Exacto. ¿Sí? Que ponga el asunto en forma vertical. Que cierre la mesita de, por favor, devuelve. Que levante la... El ticket lo piden es en el bus. Sí. Me confundí de lugar. En el avión no te piden el ticket. Te piden antes de entrar al avión. Claro. Dios mío, vamos a ver. Tickets. Tickets, señores, y no se me bajan al vuelo. A ver. Tiene que ya va a despegar aquí rápido. Vamos a ver, ecuatorianos, ¿cuántos coinciden? ¡Dámela! ¡Ah! No estaba. Vamos, igual, chicos. Vamos, igual. Hola. Cinturón de seguridad era la más popular, señores. No nos alcanzó. Vamos. Pero como les dije, no se van con las manos vacías. Se llevan 500 dólares. El dinero de su premio lo verán reflejado en su cuenta de oro flexible de Banco Pichincha, que les da el 5% de interés desde el primer dólar. Pueden ver cómo su dinero crece todos los días. Banco Pichincha en confianza. Así que gracias a este equipo, que lo único que hace es escuchar la música de los ecuatorianos y amarlos, por sobre todo. Así que gracias a estos marcianos, hoy podemos recordar un poquitito más a nuestra Marrentón, a quien le mandamos, por supuesto, un beso enorme. Le invitamos desde ya al programa. Señores, que no les vaya bien, sino excelente. Tengan la voluntad de ser felices. Yo me voy, ellos se quedan aquí. Pero yo regreso al siguiente programa. Nos vemos. ¡Chao!